Música Suele perderte Pero aún más Perden a mí Y me doy cuenta Que nada, que nada, que nada Es para siempre Mira como yo te tengo Posada en mi mente Mira como tú te vas De repente no dices nada Y solo mientes que me amarías Hasta la muerte La muerte no tiene nada que ver Con mi presente pero tú te la pegas De buena gente La gente se queda admirada Con mi presente y me dicen que te olvide Y que mire para el frente Dime de donde tú estás Y el recuerdo queda ausente con tu despedida Que me dejo como un muerto viviente Muerto viviente Que se queda sin aliento Pero sí Con un mandamiento Con el mandamiento de olvidarte Borrarte de mi mente Donde vives muy aparte Aparte de todo lo que sufrí Pero mírame hoy Estoy parado cantando aquí No duele perderte Pero aún más Perdíme a mí Y me doy cuenta Que nada, que nada, que nada Nada es para siempre Nada es para siempre Como dice la canción Pero di la buena batalla Voy Hoy le dije que te alejaría Para siempre Y mírame aquí Ya no te tengo De repente, de repente Te olvidé Y te dejé en el camino Como un juguete Desaparecido Yo te olvidé Y también lo adito Adito que también lloré Como un niño Pero mis lágrimas Fueron de cocodrilo Así que es mentira Yo lloré porque te ibas Y me quedaba solo Con tus mentiras Mentiras que un día Me dañaron Y tú te preguntaste Si me querías Pero ahora me di cuenta Que solo tú mentías En el recuerdo Donde no quiero regresar Y ahora solo te quiero Pero olvidar Ya duele perderte Pero aún más Perdíme a mí Y me doy cuenta Que nada Que nada Que nada Es para siempre Perdíme a ti Perdíme a ti Gracias.